Hola a todos, Alex, al habla, estamos en XCOM Antes de empezar, decir que estoy constipadete No sé si se notará en la voz, pero ayer iba a grabar y no pude al final Estaba bastante mal de la garganta Así que hoy puede ser nuestra... Hoy puede ser el último episodio, tío Puede ser Si queremos ir a la base enemiga, podemos morir No quiero que sea así, pero... Mis soldados... Tengo que esperar, aunque se pongan bien estos Y también quiero... Porque no tengo suficientes créditos Vamos a intentar ir... Mercado Gris, ¿puedo vender algo? Vamos a intentar hacer algo, tío Vamos a esperar a ver si podemos mejorar el scope Sí, tenemos que esperar un poquito más, eh Egipto quiere un montón de cosas Y nos recompensa con 75, vale Se lo mandamos Vale, la mejora de scope Perfecto Tenemos 5 armaduras de caparazón Fusil francotirador láser Pistola láser Me gustaría hacer Vamos a hacer uno más, vale Simplemente uno más Pistola láser No vamos a hacerla Vamos a intentar esperar A ver Estamos haciendo las pistolas de plasma, ¿verdad? O me lo parece a mí Láseres pesados ¿Será esto? ¿Qué me daba el plasma? No me acuerdo ¿Investigación? No, fusil de plasma ligero Nada ¿Y de ingeniería, entonces? Pistola láser Fusil láser Láser de dispersión Pistola de plasma Coño, si está aquí No podemos comprarla Joder El Erio y 97 Vale Pues en teoría Si esperamos un poquito Quizá Vale, perfecto Los láseres pesados Por fin hemos dado Con una solución factible El problema de disipación del calor Que hemos experimentado Mientras tratábamos de crear Un arma láser más potente Aunque esta variante Funciona en el límite De lo que se considera seguro En cuanto a temperatura Creemos que es lo bastante estable Para iniciar su fabricación En el departamento de ingeniería Mientras desarrollábamos Este láser pesado Para nuestras tropas Diseñábamos también Una variante apta Para ser instalada En nuestro interceptor La fijación de esta arma A uno de los puntos de anclaje De la nave Debería mejorar De forma significativa La potencia de fuego De nuestras fuerzas Maravilloso Joder Qué fuerte, ¿no? El sonido ahí ¡Papam! Vale Vamos a hacer una fuente de energía OVNI de estas Para que hagan algo Más que nada Eh... No, vamos a ver El cuartel Vale Nos queda Ikea Y Brendan Vale El resto están, ¿eh? El resto están, tío El resto están Pero quiero comprar Primero una pistola, tío Tenemos la mejora de scope Ya, en teoría Vale Recomendante Estamos detectando Un nuevo contacto Mucho más grande Que ninguno de los Que hemos encontrado Oh, shit Recomiendo enviar A nuestros cazas Mejor equipados Si pretendemos encarar A esa nave Dios, pero es que Mis... Ignorar Es que mis naves No están como para... Uy, esto No tormenta Mis interceptors Van a morir, ¿eh? Si envío un interceptor No están nada bien equipados Vamos a ignorar El contacto Vamos a ir al hangar Europa Norteamérica, ¿no? En teoría es este Cuando seleccione Un determinado avión En el hangar Podrá modificar Su armamento actual De acuerdo con nuestras necesidades Nuevo equipamiento Cañón Fénix Si realmente ya lo tenía, ¿no? Cañón... Se está cargando el arma Ni siquiera eso puedo hacer Vale, en teoría Es que no podemos comprar Las pistolas de plasma Pero... Pero, pero, pero Tenemos a nuestros Dos francotiradores Lo tenemos un poco todo Lo que me gustaría hacer En Academia de Oficiales Tamaño del pelotón 2 Vamos a comprarlo Para poder llevar a... Para poder llevar a 6 Y vamos a hacerlo Vamos... Seguramente Perdamos Aquí y ahora Lo más probable Es que perdamos ¿Vale? Os aviso Vamos a hacerlo Lo mejor posible Pero estamos en Hombre de Hierro No hay vuelta atrás Voy a intentarlo Y puede ser Que muramos ¿Vale? Fusil láser Botiquín Francotirador y scope Francotirador y scope Estos dos son mis Hombres en punta Equipamiento Vamos a cambiar el arma Por el francotirador láser Al menos El scope está mejorado Así que estos dos Tienen que tener Una puntería Prácticamente perfecta Muska lleva El triple botiquín Thompson va con el chaleco De nanofibras Para ser El que tenga más defensa Realmente Vamos a cambiar El fusil de asalto Por uno láser Y la pistola no podemos Porque no hemos podido Hacer más Vamos con el lanzaarcos Con Ikea No puedo llevar Realmente nada más Vamos a poner la escopeta Yo creo Si se acerca Para la distancia Del lanzaarcos La escopeta puede venir bien Dios Podemos perder aquí Porque si voy Y mueren estos cinco O estos seis Perdón Si mueren Se acabó Se acabó Porque el resto No pueden ir a la batalla Son soldados básicos O sea Supondría realmente El final de todo Vamos Vamos equipo Confío en vosotros O nos volveremos A ver las caras En XCOM 2 Vosotros veréis Oh dios Debería poder entrar En el complejo alienígena Pero solo tenemos Una oportunidad De lograrlo Así que habrá que ser Cuidadosos Vamos a ir Muy 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 Tranquilos Vamos a ir Muy Pasivos Vamos a pararnos Turnos Seguramente A esperar Simplemente Porque es que se puede liar Parda Vamos equipo Confío en vosotros Tengo ganas De XCOM 2 También tengo la expansión O sea Me compré la expansión A pasos que ya había empezado Y no quería Reempezar la campaña Pero me ha gustado mucho La experiencia Bueno me está gustando mucho Aún hemos muerto Uy que poco me gusta El layout Esto Vale ¿A dónde va esto tío? Vale Voy a tirar uno de estos Por aquí Explorando Nada Me cago en la puta Es que también podemos Ir para allá Esta es la cosa Que no entiendo El layout De esta historia Desde luego La forma de todo esto No juega en mi favor Si vamos por aquí en medio Me da un poco de miedo Que nos ataquen por este lado Y por este lado Pero tenemos que ir con Tenemos que ir Vamos a ir con todos Hacia el mismo sitio Para allá Vale Perfecto Tres saltadores Tres saltadores Con armas de plasma Le das Fallaste cabrón Si tío Lo sé Soy consciente de ello Thompson Dayo Notch ¿En serio he movido En minutos francotiradores ya? Pues ahí está Felipe Es verdad Vale Vamos a moverlos poco Primero Vamos a dejarlo ahí Y Dayo Aquí venga Realmente he puesto muy pocos En modo Oh dios Estoy nervioso Tío Estoy nervioso Porque ya me han avisado Que esta es Bien 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 Ya me han avisado Que estas misiones Son jodidas Y por lo tanto Me da bastante miedo Por detrás ¿Qué le estás disparando Puto? Míralo Si lo tienes ahí Cabrón Y has fallado Es que te reventaba La cabeza a patadas Que poca vergüenza Tío Hay que tener poca vergüenza Para estar entrenado Y hacer esa basura Y hacer esa basura Tío No le des No le des No le des No le des Buena Buen equipo Buena A tope con el RNG A ver Tú Mátalo Buena A ver Topoto 70 Espera Topoto Tienes 71 Y el otro No puedes Bueno Mátalo Venga Coño Hijo de puta Bueno Había mierda Por en medio Es verdad Thompson 70 Y el otro 50 Tío Dale Aunque vas a fallar O no Es que hay mierda Por en medio Tío Hay mucha mierda Por en medio 82 Buena Coño Menos mal Joder Me da igual Si los restos Me da igual Vamos a dejar A Felipe en guardia Y tú Para adelante Yep Hombre Experimentar No parece No me jodas Que no lo vas a matar Cabrón Dos Es que te reventaba Tío Vaya mierda De arma Que llevas Cabrón Míralo El tío Volando Se ha pegado Sus dos turnos Hacia atrás El hijo puta Vale Quiero mover A Felipe Para que haga algo En el siguiente turno Pero tampoco Quiero dejarlo Uff Vamos tranquilamente De momento Estamos bien De momento No estamos mal Podría haber usado El lanzar A lo mejor Lo tenía muy al lado Vale Dos piter Languila No hay problema Deberíamos Topoto No Están muy lejos Vale Vamos a dejar A Topoto aquí Vamos A Tenemos el fusil Laser Y la pistola Si quisiéramos Cambiar Avancemos Me da miedo Que me haga Veneno Y me los Reviente a todos Así que Vamos a separarlo Pero es que Musca A lo mejor Pilla cacho Vamos a moverlo Hacia ese lado Vamos a ponerlo En guardia A ver Que hacen Estoy jugando Muy a la defensiva Porque tengo Más miedo Que otra cosa Sabéis Lo que os quiero decir La madre Que te parió Musca Serás hijo De puta Dale Tío Buena 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 Defensa 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 Y defensa Jugamos a la defensiva Nos superan el número Estamos jugando en su casa No va a tirar veneno ¿Verdad? Menos mal que los he separado Chaval Si no me habría envenenado A tres No a dos Ahora es mi turno Para sacarlos de ahí Madre mía Tiene pánico La madre que lo parió Tío Que estás entrenado Y cabrón ¿Quién ha sido El que se ha muerto De miedo? ¿Ha sido Musca? No Es Dayo Puta maricona Es Ikea Y Dayo ¿Verdad? Los que tienen miedo Madre mía Hace poca vergüenza Es que voy a curar muy poco Tío No me apetece curar tampoco A ver si lo pueden matar Dale Topoto Que ya te has cargado A dos Ahí va el tercero Buena Buena Coño Buena Vale No quiero gastar Mis turnos Quiero sacarlos Del veneno Pero están asustados Entonces vamos a esperar Vale A ver O sea Fuera del veneno Tío Fuera del veneno Vamos a mover a Felipe Para que pueda hacer algo Que todavía no he hecho nada Y es mi mejor hombre Así que vamos a esperar Este está asustado El cabrón Le da miedo Y no Está No sé tío Eres una puta nenaza Envenenado No Normal Bueno ya está Los dos han sufrido Los dos tics del veneno Y nada más Vale vamos a dejar A Felipe en guardia Le han quitado Dos de vida Cada uno Tío No me parece suficiente Como para Vale Tres flotadores más La putada es que llevo A Muska Con Una Un fusil de mierda Y se nota un huevo Tío Buena tío La madre de dios Que puto amo Ahí está Ahí está Mi mejor hombre Mi mejor hombre Vale Recarga Topoto ¿Cómo lo llevas? 71 Y el otro 51 Pues dará el de 71 No le vas a dar Ahí mierda por en medio Seguramente Pero bueno Oh Es que son los mejores Te lo juro O sea Los francotiradores Son los putos amos Os lo juro Lo mejor Con diferencia Macho Vamos a ponerle San guardia A todos Y si quiere hacer algo El flotador Si le apetece Venir conmigo Que venga Vente 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 Venga Salta A ver si tienes cojones Te vas para atrás Puta nenaza No En serio Aún estás envenenado Que hablas Cuantos turnos Es esa mierda Me da miedo avanzar Me gustaría Avanzar Pero me da miedo Pero debería Vamos a dejarlo aquí A Felipe Y al otro también Y el resto Lo vamos a mover Hacia delante De momento Vamos a dejar a Muska Ahí Vamos a mover A los dos francotiradores Me gustaría poner Un a cada lado Pero no pueden pasar No puede pasar por aquí Vale Pues quédate ahí No No, no, no Recarga Ya podemos seguir Dayo 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 Venga Avanza Ikea Debería ¿Dónde pone Lo del veneno Tío Creía que eran Dos ticks De veneno Y te han dado Otro tick Y no veo Donde pone Perdón El estado Del veneno Tío Porque me gustaría Quitártelo ¿Sabes? Vale Vamos a ponerte En guardia Ahora Felipe Ya un poco Más adelante Quiero avanzar Y seguramente Avanzar Y cruzar Por esta puerta ¿No? Entiendo Pero para ello Vamos a avanzar Primero hasta aquí Guardia Ahora si Vamos a avanzar Con este Vamos a ponerte A este lado Para tener Un francotirador A cada lado De la puerta Principal Y ir cubriendo Nuestros pasos ¿Vale? Voy a aprovechar Para recargar Y senpai O sea Dayo Para adelante Y... Ikea Es que os han quitado Tres Me gustaría curaros Y a la vez No quiero Mira como los he colocado El buen equipo Vale Está por aquí detrás Detrás de esta puerta A la izquierda A no ser que salga Vale Felipe ¿Cómo estás? Estás bien Vamos a ponerte en guardia Musca Guardia Topoto Guardia Thompson Guardia Vamos a pasar un turno En guardia Por si deciden Por si deciden Venir a jugar Con papá ¿Vale? Todos en guardia A ver que pasa Nada Los cabrones Nunca vienen Tío Son más defensivos Que yo Los hijos de puta Me da miedo Gastar la segunda Para no llegar A... No es que no llego Tío Me gustaría Tirarla aquí Y ganar visión Aunque realmente Es que no quiero Entrar aquí a ciegas Tío Es muy arriesgado ¿Sabéis? Pero a la vez Quiero avanzar Entonces a lo mejor Lo muevo hasta aquí Sí Vamos a moverlos Los dos frangotiradores Vamos a moverlos Vale Musca Ahí Guardia Topoto Ahí Vamos a perder El turno este Realmente Haciendo nada Pero bueno Vamos a reposicionarlos Dayo Quédate ahí Y... Notch Quédate ahí Por si acaso Vinieran Ahora Ahora os moveré Dejaremos a los dos frangotiradores Aquí Y tiraremos hacia delante Vale Es que están por aquí Tío Pero si tiro la puta esfera Puede ser que no ganamos La visión que yo quiero A ver Necesito tirarla Tío Ahí Necesito visión Vamos a tirarla ahí Es donde más visión Consigo Nada ¿Cómo os quedáis? Nada Nada tío Vale Vamos a... Voy a curar a este Aunque le cure cuatro Y sean dos Me da igual Necesito que vayan full vida Total tengo cuatro botiquines Acabo de gastar uno De los tres que lleva él Y después Musca lleva otro Thompson Guardia Dayo Avanza hasta aquí Y entra en guardia también Me da mucho miedo Cruzar esa puerta Tío Por eso Intento hacer tiempo Y que ellos crucen ¿Sabes? No yo Pero los cabrones No vienen Tío Y los cabrones Y mira que juegan en casa ¿Sabes? Que podrían atacarme Desde mil sitios Que ellos supieran Pero Es que me da miedo Tío De verdad Que me da miedo ¿Eh? Poco a poco Poco a poco Poco a poco Bueno Voy a aprovechar Para recargar Debería curar a este Porque a este si le han quitado Tres de vida Que es bastante Más que nada Para que no muera instantáneamente ¿Sabes? Es que me da miedo Que estén en Es que estén aquí Escondidos En modo guardia Y nada más Cruzar la puerta Me revienten Tío Míralo Ahí va uno Madre mía Musca Es que Te mereces Que te eche de aquí Cabrón Te mereces Que te eche del equipo Puto Felipe No tienes No puedes disparar Vale Voy a quedarme Otro turno En guardia Un turno entero Me lo voy a quedar En guardia Para ver que pasa A ver si alguien Cruza más Por aquí Paciencia 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 Y paciencia No tenemos prisa Aunque sea un episodio entero En esta misión Me da igual Vale No han hecho nada Los cabrones No tenemos No tenemos otra entrada Podríamos haber entrado Por un lado En vez de por en medio ¿Sabéis lo que quiero decir? Habría sido Mucho más fácil Descubrir Yo creo Porque ahora Dale Dale Buena Vale Vale Vamos a dejar a este en guardia Vamos a pasar con este Vamos a poner a este En guardia Por si alguien se cruza Por aquí Delante Vale Voy a quedarme En este lado Y voy a curarle Así me gusta Coño Vamos a mover A los francotiradores Aquí Eso sí Y ahora Felipe Para acá Buah tío Que tensión Macho Que puta tensión De misión Porque cada paso Que doy Podría ser el final Así que poco a poco Vamos bien Vamos muy bien Muy bien De momento Todo sale correcto Todo sale como quiero que salga Pero Who knows No tenemos visión Si hay alguien Hay un extraterrestre Me pone Me gustaría dejar A los francotiradores Aquí arriba Tío Teniendo visión de todo Y a la vez No quiero No sé si me explico Una fuente de energía De estas Vamos a quedarnos en guardia Ojalá se equivoquen ellos Y decidan venir Vamos a pasar otro turno En guardia Fuck it No me voy a arriesgar Porque sea más épico Y entretenido Una polla Yo quiero ganar Y lo haré lo mejor que pueda Y si muero Al menos moriré Orgulloso de mí mismo De haber sido Mi primera partida En hombre de hierro Y haber llegado tan lejos Ya lo escucho macho Sé por donde andan Pero aún así No sé que hacer Están por este lado Vamos a correr hasta aquí Pero si corro hasta aquí Pierdo el turno Pero hay que hacerlo Tío Vale Ya lo he visto Piñas Y melocotones En almíbar ¿Te imaginas? Un huevo ahí Super navideño Vale Lo vemos El saltador este Pero no tengo No llego Y con los francotiradores Obviamente No porque hay paredes Por el medio Y todo ¿Sabes? Si le doy a Felipe Obviamente No tenemos una mierda No sé qué hacer Con mi vida La, 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 la Dayo Vas a tener que correr Yo creo Venga, pa' acá Ikea Venga, vente con musca Tío Vas con la escopeta Tío Tengo que acercarte Macho Y ahora los francotiradores Debería sacarlos De ahí Ya Así que Aunque ahora se queden Al descubierto Creo que me conviene Vamos a dejarlos en la puerta Los dos Al descubierto Pero en la puerta Muy lejos del resto Lejos de la acción En sí misma Porque quiero colocarlos Allá arriba Tío Venga Deberían atacar aquí Estos, ¿no? ¿Oís eso? ¿Qué va? ¿En serio? ¿En serio? Se han ido para atrás Los hijos de puta Vale Guardia Topoto Y Felipe Felipe ¿Dónde andas? Vale Te quiero subir Aquí arriba Tío Quiero que me hagas El destrozo Ganando además Por altura Tío Pero me da un miedo Pero un miedo Vamos Creo que es la decisión Correcta Tío Es francotirador Aprovechemos Vale Vale, vale Topoto Y Felipe Uno a cada lado Hacedme el destrozo Macho Os he entrenado Lo mejor que he podido Os he tratado Como si fueran mis hijos ¿Qué cojones es esa mierda? Uf Podríamos separar estos Dos por un lado Esos dos por el otro El problema es que aquí Tenemos botiquines Y por el otro lado No tenemos botiquines Pero quizá Quizá Una polla Vamos todos juntos Tío ¿Somos un equipo O no somos un equipo? Estos dos Como no mueran Me van a hacer el destrozo Y esa es la puta idea Que me hagan el destrozo Aquí arriba Por favor No muráis Por favor Sois mis dos mejores hombres Tío Sois mis hijos ¿Qué vais a hacer? ¿Por qué os vais para atrás? Tío Putas nenazas Esos son barreras De protección De algún tipo Hostia puta Contra estos No he peleado nunca No sé qué pueden hacer No te atrevas No tengas los santos huevos ¿Le has quitado dos? Vaya mierdos ¿Qué hacemos entonces? ¿Jugamos o no jugamos? 100% Vale Tú estás muerto Para empezar Quitemos lo de encima Tío Un enemigo menos Prefiero asegurarme Un enemigo menos Que cualquier otra cosa Un momento Te pillemos al otro 52 58 Tío Hostia puta Debe ser porque vuelan ¿No? Que son tan difíciles De acertar Fallado Vale Vale Pues en teoría necesito Mover a Muska Muska ¿Dónde estás? Estás aquí ¿verdad? Voy a ponerte aquí arriba Porque tienen botiquines Y en su siguiente turno Me van a reventar Estos hijos de puta Así que Te voy a aprovechar para eso Aunque falles Me da igual Vamos a dejarte por ahí Vale ¿Puedo tirar una granada de humo? Oh Es que no Ni siquiera puedo cubrir A los dos tíos Y no tiraría una granada de humo Para que ellos fallaran Porque a este me lo pueden reventar Bastante Pero bueno Vamos a Vamos a ir avanzando Es su vida a Muska Para curarles Simple y llanamente Nada más Eso es todo Vamos a dejar este aquí En guardia Porque ahora me van a atacar Estos dos otra vez Quitan poco No deberían matarme En este turno Que tengan ellos Vale Falló uno Bien 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 No parecen muy certeros En general Vale Dos más Le ha quitado cuatro Le puedo curar Dale Felipe Por favor Por favor Buenas Buenas Felipe Bien hecho Compañero Vale Vamos a acercarlo al máximo Vamos a intentar matarle Yo creo Y después le curo Bien Ahora vamos a esperar Vale Vamos a esperar A recuperar a mis A mis chicos Vamos a esperar Y este si vamos a Bueno es que tampoco puedo avanzar mucho Vamos a quedarnos en guardia Vale vale Hay muchos enemigos Pero estamos bien Estamos bien eh De verdad que estamos bien Le curo los cuatro que le han quitado Y como nuevo Y estamos en guardia Si alguien aparece le reventamos la cara Nada tío Hay que cruzar por aquí en medio Y subir por aquí Me da un poco bastante miedo No voy a engañar Avancemos Tengo que traer a los otros dos Quiero dejar a Felipe y al otro por aquí Y cruzar por aquí en medio con mis Con los otros Vale así que de momento Lo que vamos a hacer es Avanzar con todos estos Y ahora voy a traer a todos estos Simultáneamente Es que si no No sé cómo hacerlo tío Me gustaría que se quedaran aquí arriba Realmente Pero los putos extraterrestres No vienen Los cabrones Hostia Podríamos saltar ahí abajo Directamente Que hablas Estamos locos Vamos Ahora se cae Te imaginas Y pierdo al personaje Empieza la fiesta Vale vamos a dejarlo aquí atrás Uff Dios lo estoy pasando muy mal Un sufrimiento Como dentro del corazón Que te cagas tío Eso dice mucho del juego De cómo consigue trasladarte La importancia De tus personajes Y que cada paso Puede ser el último Y que tome buenas decisiones Y bla 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 Dios santo ¿Qué es lo que estamos viendo? No lo sé tío No quería creerlo Pero está claro Que los alienígenas Han estado experimentando Con los abducidos ¿Qué esperarían conseguir con ello? Vaya sorpresa ¿no? Quiero decir Si ya sabíamos Que hacían experimentos genéticos Con los suyos No los van a hacer Con los nuestros No sé A mí no me sorprende mucho No os voy a engañar ¿Cuánto queda tío? ¿Cuánto queda? No quiero dejarlo sin Hasta aquí Venga su turno ¿Por aquí? No me gusta Porque ahora estamos Por debajo nosotros Pero vamos a dejar a este Musca avanza Y guardia Ahora tienen munición Tienes un arma de mierda Eso sí Quédate en guardia Quiero avanzar tío Pero me gustaría tener visión Antes de correr Como un puto loco Hasta aquí Espérate ¿Tú puedes llegar Hasta aquí arriba? Ve tú Que vas con la escopeta Vale No está mal Vuelve a bajar esto Si podemos dejar Si podemos dejar Nuestros francotiradores Aquí arriba Podemos intentar Hacer algo Lo cual significa Moverlos hasta aquí Venga dale Vamos a moverlos A la vez A los dos Perder el turno Tengo que recargar Con Felipe Aunque es un arma láser Debe ser sobrecalentamiento O algo de eso Vamos Quiero esperar el turno Aquí arriba Quiero tener la ventaja Por altura Perfecto Venga Dos flotadores Y a la derecha Alguien más Cuatro No Cinco enemigos Oh dios Aquí se decide todo Venga Cinco contra seis Tenemos ventaja numérica Hostia Como se acercan Hostia He cometido un error Topoto Claymore Nada Really Vale Muévete Te necesito más cerca Thompson Nada Tío Vale Vamos a tirar humo Espérate Puedo cubrir a estos tres Puedo cubrir a los tres Vamos a tirar humo Vale Primo Como puedes fallar Con un 75 Hijo de la grandísima puta Buena Uno menos Falla cabrón Falla Ah te vas eh Puto cagón Que eres un cagón Eso es lo que eres Sois unos cagones Voy a vuestra casa Y corréis como putas nenas Eh Os gusta eh La fuerza del excom De mi patrulla de élite Los saqué Vale Los crié desde pequeños A todos Como si fueran mis hijos Los hice soldados de élite Entrenados Para matar extraterrestres Y aquí están ahora Demostrando De lo que son capaces Mira eso tío Pero que fuerza de élite Joder Sois los mejores del mundo Macho Todos estos años De entrenamientos Y de palizas diarias Que os metían Vale la pena eh Ahora miráis el pasado Y recordáis esos momentos Y decís Joder Fue duro Pero nos hizo más fuertes Nos entrenó Nos hizo inmortales Nos hizo no tener sentimientos Y matar extraterrestres Sin pestañear Nos hizo fallar disparos Con un 75% Cabrones Vale Nada Vamos a dejar a Dayo Mévete ahí Aunque sea Quizá la granada No era necesaria Yo que sé tío La he tirado por miedo A que me hicieran cositas nazis Vamos a recargar el arma Vamos a darles un turno De a ver que pasa Está saliendo esto absurdamente bien eh Lo cual no lo entiendo macho De como me lo habíais pintado Todos vosotros Y mi amigo Porque mi amigo me decía lo mismo eh Me decía Madre mía Te van a matar Te van a reventar No se que Vas a morir En la base tal No se que A lo mejor pasa algo ahora Y ocurre eh O sea no lo dudo eh No lo dudo porque me está Me está pareciendo esto Demasiado sencillo O todo está saliendo bien Que también puede ser ¿No? Vamos a ganar un poquito más de visión Y vamos a hacer guardia Y vamos a adelantar dos posiciones Y vamos a esperar de nuevo Me extraña que no me flanqueen Que no me aparezca alguien por detrás Ahora de repente O algo así Eso es lo que ahora mismo Me extraña más Vale Tengo las armas recargadas Y estamos bien Vamos a darles Vamos a dar ¿Hay un enemigo? ¿Dónde? Vamos a darles un turno Bueno Espérate Sí, sí Tranquilamente Tenéis prisa Porque yo no tengo prisa No puedes tener prisa Cuando te metes en la En la nave De unos extraterrestres Tienes que ir con cuidado No estamos solos No estamos solos ¡Guau! Gran comentario Jamal lo habría pensado Hay dos Por lo menos hay dos Hacia esa dirección Me gustaría tener otro sensor De esos de visión Tío Me gustaría tener al menos otro Vamos a bajar Guau Es que si bajo Voy a perder el turno Que te cagas Sí, puedo hacerlo de correr Y disparar Pero no sé dónde hay enemigos Como para correr Y... ¿Sabes? Así que vamos a bajar hasta aquí Quiero verlos, tío Ikea Hasta ahí ¿Dónde están, tío? Felipe, muévete una posición Y te resguardas Musca Uno a cada pilar Venga Tenemos visión completa Y no están aquí, eh Topoto Muévete aquí Aunque te quedes a la vista No hay enemigos Así que no pasa nada Pierde tu turno ahí Y ya está Y Thompson Thompson Ni puedes, cabrón Thompson Thompson Quédate ahí Joder Esta está siendo la misión más tensa Que he hecho hasta ahora Desde luego, eh No, Felipe Quédate en guardia Musca Pa'lante Y guardia Y guardia Poco, me gusta Me gusta tener una Están aquí al entrar A la izquierda Y me da miedo Entrar Me da mucho miedo Entrar Todas las armas Todas las armas están recargadas Sí Vale Quédate ahí Hostia Tío, no puedo tener algo de visión Tío, no puedo tener algo de visión Nada, ¿no? Lo van al revés No quería cruzar Quería abrir la puerta Pero sin cruzar Tío La madre de Dios Me cago en mi puta vida Tío, lo tenía perfecto No, no puedo tirar el humo No llego Espera No, no puedo Me tendría que haber acercado más Tío, madre mía Está muertísimo, tío Está muertísimo No tiene protección ninguna Está muertísimo Muertísimo Muertísimo, tío No Llevan mil potiquines No No Un error, tío Un puto error Y el ruso muere, tío Me cago en la hostia Qué imbécil soy, tío Es que Oh Quería ponerlo al lado Y que abriera la puerta ¿Sabéis los tipos SWAT? ¿Sabes? Que se ponen al lado de la puerta Y la abren Pero se quedan en la cobertura En mi mente En mi mente Visualmente era de esa manera Pero como soy gilipollas Como abanico pavos Por las noches Y soy imbécil Mátalo, por favor, tío No podemos reanimarlo, tío Tenemos botiquines de puta madre Joder Es que soy gilipollas, tío Oh, tío Me da rabia porque Me han matado por mi culpa, tío 100% ¿Sabes? Si tú lo haces todo bien Y tienes un 95% De probabilidad de matar Y fallas Y después en el siguiente turno Te matan Pues mira Ha fallado la probabilidad Y es algo que puede ocurrir Pero aquí ha sido 100% mi culpa 100% mi culpa, tío Y eso es lo que me da rabia Que he sido yo El que ha hecho una gilipollez Como un piano No quería cruzar la puerta Quería abrirla y quedarme ahí Pero me he equivocado Yo es que no sé O soy gilipollas Oh, Dios Me cabrea mucho, tío Me cabrea mucho, 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 mucho Y fallas, tío Joder La madre que os parió Yo tampoco, tío Y como mola ponerlos a todos ahí, eh Dale, tío Tú sí que le vas a dar Topoto Topoto No me hagas esto, cabrón Eso no me gusta Pero hijo de puta Sois unos mancos Del carajo Empiezan a perder terreno Si se captura la mitad A la base ya por lo menos Yo no sé cuánto mide esto Pero no me jodas Estoy haciendo aquí magia Vamos a moverlos a la puerta Bueno Pensemos en el lado positivo El cadáver de musca Nos da una visión de puta madre No sé qué es esa mierda Pero me da miedo Ah, son sombrotadores normales Coño Y yo aquí comiéndome la cabeza Vale, vamos a mover a Felipe Puede ser que ataquen mucho a este, eh Lo cual me da miedo Vamos a poner a este también Por si cruzan por la puerta Puedo cruzar Quiero cruzar hasta aquí ¿Me vas a dejar? Es que no tengo granadas de humo No tengo granadas de humo, ¿verdad? No dispones Solo tengo una, tío La madre que me parió Vale, quiero quedarme ahí Por si cruzan Y aquí también Van a atacar todos a este Y le van a matar, tío Tan mal lo he hecho Vale, los he puesto en defensa al menos Topoto, por favor, eh Fallaste Hombre, con tanta mierda por en medio No me extraña No te culpo, pero joder Cabronazo Eso que tienen la mejora del scope Hijo puta Eso, eso me gusta Iros para allá Perder turnos haciendo el imbécil Cuatro enemigos ¿Este es un enemigo especial o algo? Parece un flotador diferente ¿Qué hablas? ¿Me acabas de meter siete de crítico Atravesando una pared? ¿Estamos locos o qué cojones? Lo he puesto ahí Directamente porque hay una pared Porque digo, vale Da igual que se quede ahí Hay una puta pared Ah, vale, no O sí Sí, no Esto es una pared Está cortado para que lo podamos ver Pero esto es una pared O sea, que no hay espacio físico ¿Qué cojones me estás contando, tío? O sea, estoy flipando ahora mismo No sé Treinta y ocho, tío La madre que me parió Cincuenta y cuatro Cincuenta y cuatro, tío Mátalo Buena Buena, buena, buena Felipe no tienes Hijo puta Pero ¿cómo puedes ser tan manco, cabrón? Vale, hay que mover a este Sin duda A Thompson Voy a resguardarte, tío Más cobertura Y que fallen Yo que sé Tengo que ponerle A los dos francotiradores Las esferas estas De tener Visión, eh Porque van muy bien Vale, sacan guardia ¿Me voy a dar? ¿Yo también detrás de una pared? ¿Cómo va esto? No, yo no Ah, yo rompo la pared Fíjate Yo rompo la pared Y él me quita siete Y me mete un crítico Está guay Está bien Equilibrado Que se dice ¿Por qué atraviesan? No lo entiendo ¿Puede ocurrir sin más? O sea, es algo que puede ocurrir O puede no ocurrir Venga, dale, tío No me falles No me falles No me falles Felipe Buena Siempre cumple Setenta y ocho Felipe Enseñales Enseñales A los extraterrestres En la magia De los quickscopes Así me gusta Sí, sí Joder Por musca Coño Iba hasta las cejas El cabrón de vodka Y calimocho Y se le fue la olla Y cruzó, tío El resto del equipo le dijo No lo hagas Piensa en tus hijos Y él Todo por culo Viva el Bloodborne Y cruzó la puerta Como un puto majadero Y pasó lo que pasó Vamos a ponernos Cruzaría y le mataría Pero si fallo Por algún motivo Mira como está de vida Me matan Si fallo Me matan Así que lo que vamos a hacer Es quedarnos aquí Y esperar otro turno ¿Por qué? Porque somos unas putas nenazas Correcto Vamos a recargar Voy a recargar Aunque debería moverlo Alto poto Pero bueno Uy, con esta puedo ir para acá Parece, ¿no? Chicos ¿Cuántas veces pueden empezar A perder terreno Los extraterrestres Antes de que la cosa Deje de tener sentido? Esa es mi pregunta No queda munición Vale, no puedo disparar Vamos a mover a Felipe aquí Y vamos a mover a este aquí ¿Vale? Venga Vámonos Nos vamos a recargar Dale, Dayo 82 No puedes fallar, tío La madre que te parió Es que te reventaba La cabeza a patadas ¿Has fallado con un 82? Hijo de la gran puta ¿Me estás diciendo Lo que estaba Me estás diciendo Que has fallado con un 82? Espérate Que ahora va a fallar El del 70 Y le van a matar después Vale, menos mal Joder Ha caído Vale No tenemos botiquines He ahí El gran problema De esta misión Mis botiquines Los tenía musca Deberíamos poder recogerlos Aunque gaste un turno Debería poder recoger Los putos botiquines Digo yo No sé, ¿eh? Por aquello de ser inteligentes Y prácticos Pero bueno El juego no te deja Pues muy bien Espera, vamos a mover a musca Ahí Para poder mover a este aquí Oh, Dios Estoy sufriendo mucho, ¿eh? O sea, está siendo Tremendamente épica Esta pelea Toda ella Hemos perdido a uno Por un error de mierda Y me da mucha Mucha, mucha rabia Pero bueno Hostia, larga la misión Llevamos casi 5 Vamos a hacer la misión entera Me da igual Si es una hora O dos Me da pela Esta misión la hacemos Ya os lo digo Quiero cruzar, tío Vamos a cruzar los francotiradores Los necesitamos Simple y llanamente Es mi mejor equipo Uno a cada lado Como siempre Y en resguardo Para duplicar las bonificaciones de defensa Ahora me da miedo, tío De nuevo Cuando no hay visión Lo paso mal Y más tú Que no tienes ni vida Así que tú te vas a quedar aquí Vamos a subir con uno de estos No era mi intención ir hasta ahí, ¿eh? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, desgraciado? Que le he dado sin querer ahí ¿Dónde vas? Así se divierten los alienígenas Al menos no juegan Al videojuego ¡Ah! Qué rotura del cuarto muro ¡Guau! Tío, le quería dar aquí arriba Y por la altura o lo que sea Lo he enviado a tomar Lo he enviado a la muerte, tío Lo he enviado Está muerto Ese tío está muerto, ¿eh? Ese tío está muerto, tío No me lo puedo creer Dios, quiero Quiero matarlo, tío Pero, ¿lo voy a matar? No, chiquea ¿Qué arma llevas? Hijo de puta Llevas una escopeta Debería poder matarlo, tío Venga Confío en ti, Noche Hiciste Minecraft, tío Eres el puto amo Venga 100% de acierto ¿Cómo? 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 ¿Cómo puede ser? A Melee Con una escopeta, loco Con una escopeta Y le has quitado tres ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero qué está ocurriendo? ¿Pero qué es esta basura? Tío, ¿qué me estás contando? A Melee A Melee, hijo de puta Y fallaste Y todo porque al gilipollas este Le ha dado la manía de saltar Quería que te quedaras aquí arriba Hijo puta Y te has ido de vacaciones Y ha muerto otro Todo se está derrumbando Toda mi increíble estrategia militar Se está yendo al garete Hostia, no, 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 no Pero hay algo diferente No, 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 no No lo sé, no me importa No, 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 no No, 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 no 62, eh No, vamos a quedar Quédate en guardia Tiene que llegar el resto del equipo, tío No me jodas No me toques las pelotas A ver, quédate allá arriba ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué cojones acabo de hacer? A ver, sube hasta aquí Que puedas disparar No sé qué me está Se me está yendo la cabeza, tío 50, mátalo, por favor Por favor Sí Buena Buena, 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 buena He cometido errores Demasiados errores Pero bueno Felipe, te necesito aquí arriba, tío No, pero es que Ahora, tío Estaba O sea, aunque lo viera así Estaba O sea, yo lo veía por aquí arriba Pero aquí estoy dando abajo Y no me he dado cuenta, tío Al verlo así Automáticamente pensaba Que le estaba dando arriba Y el fallo en el click Y el hacer a Dayo Haber ido hacia abajo Ha provocado la muerte de otro Porque me he puesto nervioso Claro, me he puesto nervioso Porque no sabía qué mierda Estaba pasando, tío Y me da mucha rabia, eh Os lo juro A ver Necesitaría Oh, tío A ver Ponte ahí Thompson No llegas Vale, no pasa nada Quédate ahí En guardia Dayo 62 Tú dale A ver qué pasa Y fallaste Me cago en la madre Que te parió Tiene pinta de que nos va a matar De una hostia, ¿verdad? ¿Me va a matar de una hostia? Increíble Ese alienígena Parece haber Tomado el control De ese soldado De alguna manera ¿Qué hablas? Todos los avances Que hemos hecho hasta ahora Son inútiles Que hablas ¿Pero qué me estás contando? Felipe ¿Cómo que no tienes blancos Hijo de la gran puta? Si está ahí el enemigo Tengo que matar a mi colega ¿Estamos locos? Estamos locos ¿Verdad? ¿Qué hablas? ¿Quién tiene...? Momento, momento, momento Estabilizar Este está en pánico Estupendo O sea, tenemos Cuatro Y de los cuatro Uno está en pánico Y el otro está controlado Por el enemigo Y no tengo el disparador de arcos Lo tenía este Ikea Y está muerto Así que tengo que matar a mi colega ¿En serio? O sea, hemos llegado a ese punto Tengo que matar a mi colega Y no tengo otro Madre del amor hermoso, tío Tengo que matarlo ¿Qué hablas, tío? ¿Bien qué? ¿Bien qué me estás contando? Qué bien, ni bien, ni mierdas Tío, esto es una barbaridad Me cago en mi puta calavera, tío Qué bien Bien dice, tío Y no puedo darle al rival O sea, no tengo blancos Que alguien me lo explique, por favor Vale, no tenemos blancos Muy bien Madre mía, tío ¿Cómo se puede ir todo al galete tan rápido, tío? ¿Cómo puedo hacerlo tan bien Y tan mal a la vez? Yo es que me parto el culo, tío ¿Dónde está? ¿No está por aquí abajo? No lo entiendo, tío Le hemos perdido a tres, tío No está Es que no está el cabrón En ningún sitio, tío ¡Ah! ¡Anda! ¡Anda! ¿Qué hablas? ¿Con un 85? ¡Con un 85! ¡Un 85! ¡Que no puedes disparar, Felipe! ¡Que no hay blancos disponibles! No hay blancos disponibles No, no Está bien, Felipe No te preocupes No lo pases mal No... Bien, bien Pues nada Muramos Mátalo 69, venga Pero que me estás contando Ese hijo de puta Se hace trampas Ese hijo de puta Se hace trampas Que me estás contando Vale, pues nada Toco bajar Porque yo que sé Ellos me dan a través de las paredes Y yo tengo que bajar Y el hijo puta Esquiva dos ataques a melee Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Venga Mátamelos a todos Por favor Venga Felipe 75, eh Felipe Venga Vamos a activar el de este Para mejorar todavía más Felipe Por favor, eh Por favor Han muerto tres colegas No me toquen los cojones Joder, chaval Estamos cambiando las tornas Oh, dios Dios, que mal rato, tío Podría no haber muerto nadie, tío He cruzado la puerta sin querer He saltado He saltado Y he cambiado de nivel sin querer, tío Creyendo que hacía clic arriba He hecho clic abajo, tío Y eso ha provocado la muerte del otro Y después me ha hecho un control mental Tendría que haber muerto solo uno, tío Solo uno El del control mental Y me he equivocado, tío Y me da mucha rabia Mucha rabia Mucha rabia, tío De verdad, eh Dios Es que esto es el final Prácticamente No he perdido a mis francotiradores Al menos A uno sí O no Uno de ellos No hemos ganado ni de blas En mi opinión Eso es una victoria Doctor A mí no me huele a victoria, eh No huele Esto no huele a victoria, eh Esto huele a que han muerto Tres de mis mejores soldados Coño de la madre Una hora de misión Una hora de misión, eh Una hora de misión Bueno, quiero ver un poco Que he obtenido Después de toda esta mierda Eso es lo que nos hemos traído Eso El núcleo, ¿no? Me alegro de ver Que no soy la única Que comprende Que esta guerra Aún no ha acabado No La existencia De este artefacto Que creemos Que es alguna clase De dispositivo De comunicación Nos obliga a preguntarnos Si el comandante Sectoide Era el líder De los alienígenas Entonces ¿Con quién Con qué se estaba comunicando? Con su prima La del pueblo La misma criatura Que nos encontramos En nuestro primer contacto Con los alienígenas Como hemos observado Es capaz de usar De algún modo Su mente Como si fuese Un arma Si estudiáramos El tejido cerebral De este espécimen Quizá podríamos adaptar Esta capacidad A nuestros propios fines Que vas Que le cuentas Secretitos a la doctora Que soy el jefe De los dos Vienes y me lo dices A mí Puta madre Felipe ha extendido Perfil bajo ¿Qué hace? La cobertura parcial Cuenta como completa Eso me pone Tremendamente cachondo A ver si llegas A coronel Macho Thompson ¿Qué tal? Joputa Permite que se activen Los disparos de reacción Ante los ataques enemigos No solo el movimiento Vamos a correr más Dios Que puto desastre Hemos perdido a Muska A Topoto Tío Mi segundo francotirador Ikea Tío Que puta rabia De verdad Que rabia Macho Bueno Hemos hecho un montón de cosas En todo el mundo Bien Calla perra Vale Vamos a dejarlo por aquí Ha sido un desastre Al final Tío Dos errores Macho Uno vale Pero dos errores Que me dan mucha 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 rabia Pero aún así Hemos sobrevivido Para ver otro día Y luchar más Pero moriremos Pero lo hemos intentado Tío Eso cuenta como una victoria parcial Para mí Hasta el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!